En La Barrica, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Biblioteca, un buen motivo para brindar. Hoy estamos acá en el Jardín 901 festejando nuestras costumbres, la tradición, es el segundo año consecutivo. Y bueno, es un orgullo como acá representante del jardín, junto con mi equipo, este año hay equipo nuevo. Así que bueno, festejando las tradiciones nuestras, ¿sí? Hicimos el baile tradicional de nuestro, que todos conocemos, porque nos representan a nosotros, pero con una diferencia, que este año bailaron todas las familias con sus hijos. Así que bueno, eso es un placer, un orgullo para nosotros como representantes, porque bueno, la familia se prendió a venir al jardín, venían todas las mañanas, predispuso de su tiempo, que hoy en día es complicado. Así que eso lo valoramos mucho, de que vinieron a bailar y a compartir este grato momento, que es eso a la finalidad, compartir momentos con nuestros hijos, ¿sí? Y abrir las puertas para todos. Tenemos acá en el Zoom, este año lo hicimos acá adentro, porque bueno, es una muestra estática de las costumbres de nuestras diferentes provincias, que todo lo que han estado viendo nuestros nenes durante la semana. Así que bueno, pudieron pasar los papás acá adentro a ver las producciones de nuestros niños, ¿sí? Desde el año pasado que estamos haciendo esta peña, con participación de toda la familia, este año también sumamos la Maratón Familiar, que bueno, tiene que ver con también que todos se sumen y que todos somos parte de la comunidad educativa del Jardín 901. Y sí, hemos elegido, bueno, este día para, como corresponde, representar nuestras tradiciones y bueno, y darle ese valor donde participe toda la familia y lo vimos plasmado en el corte de calle. Así que estamos muy felices porque bueno, la participación fue muy grande. Nos queda más que agradecer a todos la presencia, Asociación Cooperadora también, que son papás también del Jardín, que colaboran arduamente en todas las actividades que nosotros proponemos y también a las docentes que hoy hicieron, dieron su presencia y que bueno, son, forman parte de nuestro equipo de trabajo que sin ellas nosotros no podemos dar lugar a todas las actividades que proponemos como equipo de conducción.